¡Largaron! Desde el fondo lo viene haciendo el 2 y el 5. Los competidores se enfrentan ya a la señal de la indicatoria de los 500 metros y varios competidores en lucha por la primera ubicación. Por el centro de la pista el 7, resueltamente el busco de la vanguardia abierto, viene corriendo el 12. Más abierto viene atropellando el 13. Por el centro lo viene haciendo el larga carga, el número 1. Los competidores descuentan ya los últimos 200 metros. El carrer viene dominando el 7, va estirando ventaja al 1. Abierto viene corriendo el 5, por el centro de la pista el 2. Último 100 metros de carrera, el 7 marca el camino y se busca abierto el 15. Ese oponente el 1, poco metro para el disco, se impone el 7 y cruzaron el disco.